Buenas tardes, estamos en el lugar santísimo, hoy el Señor nos permitió compartir acerca de la palabra, ella es mi suegra, la abuelita Nora. Bueno, yo también quiero saludar a mis pastores, al pastor Alberto, a la pastora Yuri, y agradecerles porque nos permitieron en estos momentos para poder saludar a todos mis hermanos, y yo saludo a todas mis hermanas, mis hermanos, a todos los de la iglesia, que no crean que yo los he olvidado o no, yo los estoy viendo en lo que es mi nuera, ella es la que recibe todo esto porque yo no tengo celular, porque no me gusta, pero ella sí viene y me trae todos los mensajes, los mensajes de los pastores, los pasajes que todas mis hermanas escriben, entonces yo no los he olvidado, estoy con ustedes y pidiéndole al Señor que esto se acabe pronto para que podamos volver todos a nuestras iglesias y poder darnos un abrazo grande. Ok, bueno, el tema que nosotros vamos a tratar hoy es la honra, queremos hablar acerca de la honra porque para mí es muy importante, porque como hablaba ella y decía, de pronto yo he sido el instrumento para que el Señor me haya usado para que ella no pierda el contacto con ustedes en la iglesia, entonces los temas que vamos a tratar en la honra son cuatro puntos, les voy a dar un significado de honra, honra es dar un alto valor a alguien o darle un trato especial o si no también poner una corona en la cabeza de alguien, entonces uno de los primeros puntos es honrar a Dios, ¿cómo vamos a honrar a Dios? En Mateo 22.37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? El Señor quiere que lo amemos más, que estemos más con Él. Ahorita de pronto la situación no nos ha permitido congregarnos, nos ha tocado verlo desde el internet, cada uno en sus casas, pero lo que más anhela Señor es que nosotros tengamos esa intimidad diaria con Él, que nos metamos con Él en la palabra, que cada día nos apasionemos más por Él, lo honremos más y lo alabemos más. No sé si ustedes son casadas o son sorteras o no sé cuál es la pasión de ustedes, en el caso mío yo soy casada y yo me acuerdo cuando yo me casé y me enamoré de mi esposo, caramba, eso le daban a uno maripositas en el estómago, pues eso le digo yo al Señor. Cada día le digo Señor, enamórame más de ti. Porque si uno se enamora del Señor, definitivamente va a cumplir su palabra y va a hacer lo que el Señor lo trae a uno con un propósito en la vida. Entonces cumplir los propósitos de Dios, lo más hermoso de esto es honrarlo. El segundo punto que tenemos es la honra a los padres. Y la abuelita les va a compartir unos versículos acerca de la honra a los padres. Bueno, en Efesios 6, 2, 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Si ven lo que dice, promesa. Si nosotros honramos a nuestros padres, vamos a tener larga vida en la tierra. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque el Señor me dio el privilegio de tener a mi suegra, lo que yo les decía. De pronto no tengo mi mamá, no tengo mi papá, pero la tengo a ella y por eso la honro. Y yo le he dicho muchas veces a ella, abuelita, yo le digo por cariño a abuelita, yo le digo, abuelita, no tengo a mi mamá, pero la tengo a su merced y por eso yo la honro a ella. Entonces, padre, yo los animo, muchachos, honren a sus papás. A veces los papás no son fáciles, pero yo les digo una cosa, disfrútenlos. Si los tienen, aprovechenlos. Y si en este tiempo les ha tocado convivir con ellos, que yo sé que para muchos no ha sido fácil, sobre todo cuando los muchachos a veces contestan como con ese tonito de voz que uno dice, uy Dios. Entonces, muchachos, miren aquí cómo le están contestando a sus padres. Pero también hay otro punto a favor. Padres, no exasperen a sus hijos. Y la abuelita les va a compartir ese versículo. En Efesios 6, 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, créalos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Exacto. Entonces, ¿qué dice ahí? No hagamos enojar a nuestros hijos. Padres, por favor, hagamos esto. Honremos nuestros hijos. A veces no es fácil. Y yo sé que a veces hay hijos que, uy Dios mío, o sea, yo lo pongo por ejemplo porque yo digo, yo tengo hijos. Y a veces hay cosas que me molestan. Pero ¿sabe qué hago yo? Yo me meto en el secreto y yo le digo, Señor, me molestó esto, me molestó. Y derramo mi corazón delante del Señor. Y Él es el que hace cambios. Entonces, familias, en este tiempo que han tenido que estar encerrados, madres, padres, los animo. Métanse en el secreto y pídanle al Señor que haya cambios tanto en ustedes como en ellos. Que yo sé que el Señor en este tiempo los va a hacer cosas maravillosas donde van a ser sorprendidos porque Dios va a hacer cambios con sus hijos. La abuelita les va a compartir una historia acerca de Ruth. Cuéntenles, abuelita, acerca de Ruth. Bueno, entonces aquí en Ruth 1.6 dice, pero Ruth responde, pero se trata de la historia de Ruth que ellos estaban viviendo en Israel. Pero en ese tiempo hubo mucha hambre en toda la tierra. Entonces hubo un hombre que cogió a su esposa y a sus dos hijos y se fue para Moab. Llegando allá, entonces, al buen tiempo murió Elimeled, que era el esposo de Noemí. Entonces, ella se quedó sola con sus dos hijos. Al tiempo también murieron los dos hijos de Noemí, que eran los esposos de estas dos muchachas que se casaron con... que ellos se casaron con dos Moabitas, que no era lo que el Señor quería. Pero bueno, ellas se casaron con ellos y al buen tiempo, entonces también murieron los hijos de Noemí. Entonces, ¿qué pasó? Noemí se quedó sola con sus dos nueras. Entonces, al buen tiempo, entonces ella les dijo que se fueran cada uno para su tierra y para sus casas donde sus padres, porque ella ya no podía estar con ellas. Entonces, una de ellas, Orfa, que se llamaba, entonces ella sí se fue, se despidió de ella y se fue. Pero Ruth, ella quería mucho a su suegra. Entonces, ella le dijo... Ruth 1.16 dice, pues Ruth le respondió a su suegra que no, que ella no se quería ir, que ella se quería quedar con ella. Entonces dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. A donde tú estés, yo estaré, yo viviré. A donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Entonces, la abuelita estaba hablando de esto acerca de la honra. Entonces, ahí vemos el caso de Ruth, que Ruth, así fuera de otra religión, porque era Moabita. Ella no quiso abandonar a su suegra y estuvo con ella y ya más adelante, pues se ve cómo está la historia que cuenta la abuelita, que dice que son descendientes de David, ¿no? Ah, sí. Entonces, ya a poco tiempo, entonces, llegaron a una, llegaron allá a una parte que estaban ya en primavera y estaban cegando la cebada y todo eso. Entonces, ella le dijo, Ruth le dijo a Noemí que la dejara ir a trabajar allá. Ella le dijo que se fuera. Entonces, ya la casualidad que donde ella fue a trabajar, era un pariente del esposo de Noemí. Entonces, él la conoció a ella y le gustó, se enamoraron y se casaron. Entonces, ya el Señor permitió que ellos tuvieran un hijo. Exacto. Y ahí es donde dice que viene la descendencia de David. De David. Entonces, ahí era lo que hablábamos de la honra, que ella definitivamente honró. Y entonces, por eso estamos de la honra a los padres. En este caso, fue la honra a la suegra. El otro punto que vamos a tratar es la honra a las autoridades. La honra a las autoridades, dice, en Romanos 13.1, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad está allí colocada por Dios. Entonces, esto que estamos hablando es no solamente para las autoridades, sino para los pastores. Entonces, hoy en día, el presidente que tenemos, el alcalde, las personas que ha puesto como autoridad por enfrente de nosotros, aún hasta nuestros mismos jefes. Hay gente que no se entiende con sus jefes y dice, ay, pero es que mi jefe, que esto, que lo otro. Pero si yo no me someto a la autoridad, definitivamente estoy en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Nosotros no estamos aquí para criticar al gobierno, para criticar al presidente. Lo único que queremos es, y la palabra lo dice, tenemos que honrar. Tenemos que orar por ellos. Entonces, lo que los animo es que nosotros en este tiempo de pandemia que les ha tocado al presidente y a todos los demás tomar decisiones bien difíciles. Entonces, que oremos porque el Señor es de sabiduría y que coloque personas que realmente tengan temor de Jehová alrededor de ellos, para que ellos puedan ser guiados por la palabra del Señor. Entonces, y lo mismo a los pastores. Nosotros honramos a los pastores, hoy honramos a la pastora Yuri, al pastor Alberto, y le damos gracias porque han estado pendientes de sus ovejitas y no los han abandonado. Entonces, los honramos por esto, pastores. Y en último lugar, vamos a colocar la honra en la labor. En Mateo 25, 29 dice, A los que usan bien, lo que se les da, se les dará aún más. Entonces, yo soy ama de casa. En este momento soy ama de casa y tengo que honrar lo que el Señor me ha dado. Sí estaba trabajando, estaba haciendo otra cosa, hubo cambios y todo. Entonces, muchos tendrán ahorita cambios. Entonces, tenemos que darle gracias al Señor. Los que tienen su trabajo, denle gracias al Señor. Honren su trabajo. Si de pronto les tocó cambiar de trabajo, honren ese trabajo. Y nosotras, como mamás de casa, honremos la labor que estamos haciendo. Entonces, a eso los animamos acerca de la honra. Entonces, ya queremos darle gracias por habernos escuchado y vamos a orar. ¿La abuelita? Entonces, aquí le damos gracias a nuestro Padre Celestial por todo esto que hemos tenido. Porque a pesar de todo lo que está sucediendo, por todo lo que de esta pandemia y todo esto, el Señor nos ha guardado, ha guardado a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos nos ha guardado. Y sé que también allá a todos los de mi iglesia, el Señor ha guardado a todas sus familias y a mis pastores. Y dándole gracias al Señor porque Él es único, Él es verdadero. Él nos cuida. Él dice que Él cuida de nosotros como a la niña de sus ojos. Por eso nosotros le damos infinitamente gracias a Él porque tenemos un techo, un alimento, un vestido, un calzado. Todo lo tenemos porque hay personas que no la tienen. Y yo oro mucho por eso, para que el Señor los ayude también en momentos difíciles. Porque por esta cuestión mucha gente ha quedado sin trabajo. Y yo le he orado al Señor, Señor, por favor que nadie se quede sin un alimento, sin techo, sin abrigo, Señor. Porque en estos momentos tan terribles no tenemos más que decirle gracias, Señor. Gracias. Guárdanos. Síganos guardando como hasta el día de hoy. Porque tú eres la persona más especial con todos nosotros. Él nos ama, Él nos guarda, Él nos quiere mucho. Por eso te decimos gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por este hermoso día y por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Padre Celestial. Amén y Amén. Gracias, Amén. Padre, gracias. Hoy bendecimos, Señor, la iglesia del lugar santísimo, Padre. Y bendecimos a cada persona, Señor, que se congrega en este lugar, Padre. Y declaramos, Señor, que seas tú dándole sabiduría a cada uno de ellos, Padre. Pero más que nada, Señor, que esas palabras, Señor, que salieron hoy a través de nosotros, porque es tu palabra, Señor, entren en cada uno de esos corazones, Señor. Y que ellos puedan honrar a cada persona, a cada autoridad, a sus padres y aún a sus hijos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los bendecimos. Gracias a todos. Muchas gracias y gracias a todos. Amén. Amén.